El día de hoy jugaremos Minecraft, pero yo soy Sonic.exe Podremos vencer al dragón con estos increíbles poderes Acompáñame a esta nueva aventura Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo GameFail Y si chicos, como ya escucharon, el día de hoy vamos a pasarnos Minecraft Pero somos Sonic.exe Y si amigos, como pueden ver, somos Sonic.exe Ahí está Andy también, obviamente Andy también es Sonic.exe Mírenla, ahí viene Y vean cómo caminamos, vean, 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 vean Oh my God chicos, vean esto Amigos, también tenemos super salto Vean, vean cómo salto aquí a los árboles ¡Ah! Andy, me bugué Ah no, yo creí que estaba girando eternamente Es que ven chicos, cuando corremos, hacemos este movimiento Pero creo que a Andy no se le ve igual A ver, corre Corre es muy extraño Andy ¿Por qué? ¿Cómo corro? Solo se te mueve una patita, miren amigos A ti también Desde mi computadora, no Desde mi perspectiva, se ve como estoy girando Mira, mira, mira Se ve bien también Ok amigos, esto es muy extraño Son cosas de ese puerquito que ven ahí Pero bueno chicos, la idea de hoy es pasarnos Minecraft Usando los poderes de Sonic Porque no solamente tenemos el aspecto de Sonic.exe Tan terrorífico como pueden ver Porque hasta siempre se veamos Andy Mira, nos vemos muy terroríficos Podemos espantar a cualquier cosa Por ejemplo, vamos a espantar a ese cerdito ¿Dónde está el cerdito? Mira, mira, mira Vamos a espantar a este cerdito Ok, no le interesó Oye, pero no nos podemos hacer daño entre nosotros A ver, pégame, pégame No, mira Uh, Andy no me puede hacer nada interesante chicos Aparte que somos Ya, pégame, pégame Somos súper poderosos Porque miren amigos Miren, miren, miren Oigan, si es cierto No puedo hacerle daño a Andy Aparte de que somos súper rápidos Tenemos súper salto Y tenemos súper fuerza Es Superman Miren, estos huevitos que ven aquí amigos Son poderes Vamos a activar este Esto fue como un gruñido Básicamente Pero vean Este es el que les quiero enseñar Este súper poder Que tenemos siendo Sonic.exe Miren amigos A la de tres lo voy a activar Una, dos, tres Oh my god Oh my god chicos ¿Vieron eso? Hice explotar todo esto amigos Soy como una tenete gigante Wow, está gigante Oye, esto nos va a facilitar Poder bajar Y conseguir buenos materiales No, por ejemplo Mira, aquí ya tenemos carbón Oye, incluso para encontrar la fortaleza también Oh, y si mandamos a volar la fortaleza Y destruimos el portal sin querer Oh, no No creo que sea tan buena idea Pero bueno chicos, muy bien También tenemos este súper poder Que es un rayo Pero solo se activa cuando hay enemigos cerca Por ahora no hay enemigos cerca Yo creo que de noche vamos a encontrar enemigos Y les enseñaré el poder ¿Tú cómo ves Andy? Yo creo que sí Ellos se van a estar muy asustados por ese poder Selfie A ver, pruébalo con la gallina No, porque ese no es un enemigo A ver, vamos a intentarlo ¿Dónde está la gallina? A ver, gallinita Voy a intentar lanzarte un rayo ¡Pura gallina! ¡La gallina! Amigos, desintegramos a la gallina ¡Qué culpa tenía la gallina! Pero bueno amigos, lo que vamos a hacer Ahora Andy, ¿qué estás haciendo? ¡Andy! ¡Andy! ¡Estás insensuando Minecraft! ¡Perdón! Pero mira, porque te tengo una buena noticia ¿Qué? Tengo dos chuletas cocinadas Sí, 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 yo creo que sí Porque me estoy muriendo de hambre Esperen Amigos, rápidamente voy a agarrar materiales Porque vamos a ir hacia abajo A ver Andy Tengo una idea Vamos a conseguir materiales Necesitamos hierro Así que yo creo lo podemos conseguir Explotando todo hacia abajo ¿Cómo ves Andy? Me parece buena idea Muy bien Así que explotemos todo ¡Oh my God, chicos! Oye, mira ¿El carbón lo podemos picar normal? Ah, no, no nos da nada Ok, ok, ok ¿Sabes qué? Vamos a hacer rápidamente una mesita de crafteo Aquí está, ya lo hice Yo ahí estoy Ah, ya lo hiciste, ya lo hiciste Porque vamos a hacer un pico, ¿no? Yo sí creo que necesitamos un pico Para, no sé, agarrar este Aquí tengo palitos Si necesitas palitos, aquí tengo Hola, mira, mira cómo pico, mira cómo pico Ok, amigos Rápidamente me voy a hacer un pico de piedra Para que nos ayude mejor Por si encontramos este hierro Que es lo que necesitamos Y listo Andy ¿Seguimos bajando? Ok Ok, voy a explotar todo, amigos Porque estamos en busca de materiales ¡Oh my God, chicos! ¡Oh my God! Necesitamos un diamante ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? ¡Mira! ¡Oh my God, chicos! ¿Qué es esto? Voy a colgarlo Oye, pero también en lugar de explotar hacia abajo Podemos explotar hacia los lados Mira Si nos ponemos... ¿Qué pasó? ¡No sé dónde estoy! ¡Dónde está! ¡Estoy hacia abajo! Y estoy contra varios zombies Y estoy contra varios zombies Pero vean ¡Oh my God! Andy, deja de explotar todo Que ya no veo a dónde estoy Necesitamos antorchas A ver, pon tú la luz Pon tú la luz ¡Mis ojos! ¿Te doy antorchas? A ver Para que vayas alucinando tu camino Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¿Dónde? ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está la bruja? ¡No la veo! ¡Oh! ¡Ya la vi! 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 Activa, activa, activa el poder de rayos Ahí está, amigos ¡Ah, la luz de pájaro! Vean La bruja Ni cosquillas nos hizo Pero bueno Vamos a seguir buscando materiales Porque necesitamos hierro Y básicamente necesitamos diamante Voy a explotar aquí Voy a explotar ¡Oh! ¡Un ender! ¡Un ender! ¡Ya vayó ese ender! ¡Oh! ¡Oh my god, chicos! ¡Ah! No encuentro hierro No puede ser que entre tanta explosión De verdad no haya hierro ¡Ah! Ya encontré, ya encontré, ya encontré, ya encontré Sí, sí, sí Sí, sí, sí Amigos, estamos consiguiendo hierro Porque lo necesitamos, obviamente Necesitamos una cubeta de agua Y bueno, con esto también podemos hacer un pico Ok, amigos ¡Es momento de explotar todo hacia abajo! A ver ¿Hay diamante? ¿Se ve diamante? No ¡Es que eres hermoso! Acá hay mucho hierro ¡Oh my god, chicos! Estamos creyendo hasta abajo casi, ¿no? Casi, sí Voy a explotar acá Estamos llegando Hasta abajo y no hay diamante, amigos No hay diamante Amigos, no hay diamante por ningún lado Mira, acá donde hay Acá hay diamante ¡Hay diamante! A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no ¡Oh! ¡Aquí hay diamante, Andy! ¡Aquí hay diamante! ¡Aquí hay diamante! Mira, 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 mira ¿Qué te pasa? ¡Aquí hay diamante! Necesitamos hacer el pico ¡Diamante! El pico Ok, amigos Vamos a hacer rápidamente un horno ¿Listo, Andy? ¿Listo, listo, listo, listo? Y vamos a poner este hierro que tenemos aquí ¡Pone el carbón, Andy! ¡Andy, el carbón! ¡Listo, amigos! Con esto podremos hacer nuestro pico de hierro Pero necesitamos más diamante Ese es muy poquito Oye ¿Mande? ¿Y si sin querer explotamos el carbón en otras ocasiones? ¿El carbón? El oro El diamante Ok Podría ser que hayamos explotado diamante, la verdad Pero bueno, es que de esto se trata el poder Vamos a picar diamante ¡Listo, amigos! Tenemos uno de diamante ¡Nos faltan dos! Sigamos explotando en lugar hasta encontrar otros dos de diamante ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Diamante? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo tengo, lo tengo Lo exploté y me lo dio ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Uno, uno ¡Oh, my God, chicos! Solo nos falta uno más Uno más y lo conseguimos ¡Diamante! 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 ¡Acá, acá, acá! ¡Decí lado, decí lado, decí lado! ¡Es un montón, es un montón! ¡Con esto lo armamos! ¡Con esto lo armamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, my God, chicos! ¡Acá lo tengo, acá lo tengo, acá lo tengo! ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Tengo cinco de diamante ¡Listo, listo, listo! ¡Yo tengo uno! Y rápidamente voy a hacer un pico de diamante, chicos Ya tenemos el pico de diamante Ahora vamos a... ¿Necesitamos una cubeta de agua? Perfecto, vamos a agarrar agua Y vamos a lanzarla sobre la lava Mientras Andy mata a los monstruos ¡Sí! ¡Listo, amigos! Agua, a ver, Andy, tú échala Te toca echar a ti, Aiza Te eché la cubetita con agua Ok, ok Échala a la lava Para poder conseguir la obsidiana rápidamente ¡Echo agua! Y ya irnos al nether Ahí está, amigos Ahí está, ahí está, ahí está Listo, 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 listo Ya tenemos obsidiana de este lado Ok, amigos Me estoy llevando toda la obsidiana ¡Me caigo a la lava! Llevo 20 de obsidiana Yo creo que ya con eso nos podemos ir Yo creo que ya con eso, pato Es momento de irnos Hacer el portal Buscar, obviamente, las perlas Y buscar los palitos Para hacer los ojos Lograr encontrar el portal E irnos a vencer al dragón Que yo siento que con esto lo vencemos rápido Pero bueno, no lo sé No me quiero confiar, amigos Así que es momento de irnos, Andy ¡Vámonos de aquí! Seis hojas y media después Tenemos el portal al nether Y creo que es momento de irnos, Andy ¿Están listas? Oye, pero de hecho creo que el portal lo hicimos mal Porque mira, está muy flaquito, ¿no? No importa, funcionó ¡Vámonos de aquí ya! El punto es que funcionó, amigos Funcionó Y eso, eso es suficiente ¡Vámonos! ¡Oh, my God! Necesitamos encontrar rápidamente la fortaleza Y poder encontrar también el bosque para los ender Y pues no sé, Andy ¿Estás lista para esto? ¡Vámonos, pato! Yo te sigo ¡Vámonos! Ok, amigos, estamos en un bosque Y vamos a conseguir perlas Pero... A ver, ya Estoy matando enders ¿Dónde están los enderman? ¡Ay, ay, 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 no! ¡Oh! ¡Se fue, se fue! Pero yo ahorita ya no veo ninguno Ya no veo ninguno Necesitamos matar a todos los que podamos Para conseguir perlas Chicos Soy unsonic.exe Rodando por el nether Buscando perlas Estamos unos sonyx perdidos ¡Sonic perdidos! Estamos perdirijillos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Qué bien! Es mi cobijita ¡Uy, uy, uy! Mule, mule ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! Ya tengo, ya tengo, una, ya tengo una ¡Ya tengo una, ya tengo una! Andy, mátalos con el pico, con el rayo no te van a dar nada Ahí está, ya tenemos una Éxito Muy bien, chicos, vamos a seguir matando Enders para conseguir las perlas Pues nada, amigos, seguimos buscando aquí perlas En lo que Andy se adelantó y fue a buscar la fortaleza de Blaze Porque si no, vamos a perder muchísimo tiempo aquí Y nunca vamos a terminar Entonces, pues, estoy aquí, este, buscando Enders Me van a matar ¿Te van a matar? ¡Andy, no! Sí ¡Andy! ¡Andy, no, por favor! ¡No fueras, Andy! ¡Andy, tú puedes! ¡Tú puedes, Andy! ¡Andy! ¡Andy! ¿Qué te pasa, Andy? ¡Andy! ¡Andy! Ok, amigos, acabamos de encontrar aquí esto A ver, esperen, si vamos a... ¡Ah! ¿Qué hice? ¡Me equivoqué! ¡No! Amigos, aquí está un portal Qué bueno que me guardé esta cosa de obsidiana Andy, había un cofre ahí, pero creo que lo destruí con la explosión ¡No! Yo vi un cofre, te lo juro que vi un cofre Pero, pero, no, no sé, no sé Tendríamos que ver la repetición para ver si había un cofre ahí Ok A ver, esperen, si vamos a... Ok, ya aprendí esta cosa Yo creo que es momento de regresar, amigos Es momento de regresar ¡Andy, vente! Ok, amigos, no sé exactamente dónde estamos No sé, Andy, ¿conseguiste los palitos de Blaze? Ah, sí Ok, ok, amigos Vamos a hacer rápidamente polvo de Blaze Muy bien, amigos Ya tenemos aquí palitos Vamos a convertirlos rápidamente en polvo Vamos a hacer rápidamente esto Y listo Tenemos 18 ¿Estás lista para buscar el portal? Estoy lista, Pato Ok, amigos Vamos a buscar el portal Amigos, acabo de desperdiciar un ojito Ya Vámonos, vámonos Vámonos, Tefi Vámonos Amigos, ya llegamos aquí a la fortaleza Pero ahora estamos buscando... No, 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 yo también Ay, necesito esa manzana Necesito esa manzana, Andy Necesito esa manzana porque me estoy quedando sin comida ¡Tengo comida! ¿Tú tienes comida? ¿En serio? ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué no me dijiste que tenías hambre? Aquí te la dejé, Pata ¿Qué te pasa? Andy, ¿dónde estará la fortaleza? ¿Dónde estará la fortaleza? Yo creo que acá A ver, sígueme ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no me sigas Es aquí, es aquí Lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos, lo encontramos Bien, 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 bien Voy a tapar la lava Sí, tapa la lava porque somos tan fails que nos vamos a caer Vamos a poner los ojos Uno, dos Vamos a poner los ojos Tres De lado Uno, dos, tres Uno, dos, tres ¡Listo, amigos! ¡Hemos activado el portal! Y ahora sí, Andy Es momento de irnos a vencer al dragón No sé si necesitemos, Lord, podamos usar rayos ¡Andy ya se fue! ¡Andy ya se fue! ¿Qué te pasa, Andy? Andy, ¿por qué te adelantaste? Andy Perdón Es que salté y me iba a ahogar, entonces corrí A ver, Andy, yo aquí tengo algo de madera A lo mejor nos puede servir para llegar al dragón Yo aquí tengo... Tengo pizarra abismal Tengo pizarra abismal y tengo mucha piedra Tengo mucha doquín Bien, 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 bien Vamos a hacernos nuestro puentecito ¡Se acaba el puente! ¡Se está quemando el puente! ¡Dy, corre! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Of! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Andy, corre! ¡Qué momento de vencer al dragón! Voy a usar rayo Voy a usar el rayo Vente, 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 vente Vamos a ver si con eso lo matamos ¡Oh! ¡Sí le pega! ¡Sí le pega el rayo! ¡Sí le pega el rayo! ¡Pero no le va a caer nada! ¡No le hace daño! Le estoy pegando directamente Le estoy pegando directamente con el pico Con un pico Pudimos hacer dos armas Y nunca se nos ocurrió ¡Ahí está, amigos! ¡Ahí está! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matar al dragón! ¡Siendo Sonic.exe, amigos! ¡Vamos a matarlo! ¡Vamos a matarlo! ¡Lo matamos, Andy! ¡Andy, lo matamos! Antes de irnos y terminar el juego ¡Vamos rápidamente! ¡A destruir el end! ¿Qué pasa si destruimos todo hacia abajo? ¡Nos caímos! ¡Andy! ¡Nos caímos! ¡Nos morimos! Ok Nos morimos Por destruir todo Pero matamos al dragón Así que Somos poderosos, Andy Acabamos de Pasarnos Minecraft ¡Andy! ¡Qué onda! ¡Vamos a morir otra vez! ¡Andy! ¡Está explotando todo! ¡Suscríbete al canal!